A pesar de los fracasos de Star Wars de Disney, la trilogía de secuelas, muchas series de streaming que son un desastre, aún había algunas personas que tenían alguna clase de esperanza con Dave Filoni, que éste cambiaría las cosas, que éste salvaría a Star Wars con Ahsoka. Bueno, ahora creo que es seguro decir que a pesar de esas esperanzas y sueños de dichas personas, que siguen aferrándose a informes falsos, Star Wars está más muerto que nunca. Hay menos interés en Star Wars de Disney ahora mismo que en cualquier otro momento desde que George Lucas lo entregó a Bob Iger en aquel fatídico día. El final de temporada de Ahsoka fue miserable en términos de espectadores y calificaciones, es solo otro indicativo claro de cuántas personas se han desconectado de Star Wars y de Disney. Y por supuesto, cuando tiene fracasos como el hotel de Star Wars como bonus track, es fácil ver por qué muchas personas piensan que Star Wars realmente está muerto, pero eso no impide que anuncien nuevos proyectos, que continúen diciendo claro, claro, esta película está en desarrollo, esta otra película también la vamos a mandar a desarrollo, aquella que está por allá también va a desarrollo, y creo que hay dos más atrás ahí en la basura, las vamos a mandar también en desarrollo. Suban esas acciones, seamos todos felices y después cancelamos toda la mierda. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolín. Hola, ¿qué tal? Hagamos memoria. Entre tú, entre yo. Hagamos memoria. ¿Querés sumarte? Por supuesto. Hagamos memoria. En la Star Wars Celebration, hace unos 6 meses creo aproximadamente, 3 nuevas películas en desarrollo se anunciaron, incluida una película de Dave Filoni, de la cual no estoy seguro si la gente está emocionada como antes. Y también, por cierto, ¿te acordás cuando hubo un momento en el que la gente estaba diciendo que Dave Filoni iba a rehacer la trilogía de secuelas? Sin embargo, cada proyecto de película se fue acercando más y más a las secuelas, y ahora está claro que es una continuación directa, no hay duda de eso. Interesante, ¿cierto? Pero evidentemente se anunció una película de James Mangold y una película de Ray. Estamos volviendo a la secuela, gente. Vamos a tener más historias de estos personajes de la trilogía de secuelas. Pero junto con ese anuncio también vinieron algunas cosas como la cancelación de películas de Kevin Feige y Patty Jenkins, y luego hay otras películas de Star Wars, probablemente unas 5 o 6 que han sido anunciadas y que la gente se está olvidando. La película de Taika Waititi, por ejemplo, parece estar en algún tipo de limbo, porque aún no está oficialmente cancelada, pero tampoco está avanzando. Pero esta es la situación de Star Wars de Disney, en donde hay tantos anuncios estúpidos, dando vuelta y tan poca emoción por cualquiera de estos, que la gente tiende a olvidar que esta persona, o aquella persona, o la otra persona dijo, sí, claro, voy a hacer una película de Star Wars también. Pero Shaw Levy compartió lo que Kathleen Kennedy, en una reciente entrevista con Variety, le dijo, básicamente. Levy reveló un sorprendente mandato que recibió de Kennedy acerca de su película de Star Wars. Dice, cuando Kathleen Kennedy me trajo a bordo para hacer una película de Star Wars, respondió cuando le preguntaron cómo hará las cosas de manera diferente en la franquicia. Su mandato central para mí fue, quiero una película de Shaw Levy, quiero una historia y un tono que reflejen tu estilo y tu gusto, y lo que aportas a tus películas, pero con una historia de Star Wars. Así que me he sentido extremadamente empoderado, comentó. Pero el tema está en la idea de traer de vuelta a Kylo Ren para su película. Ahora, aparentemente, eso significaría que de alguna manera está conectado a las secuelas, evidentemente. Nadie tenía idea de eso, pero esta fue la respuesta de Shaw Levy a esta pregunta. ¿Volverá Adam Driver en la película de Star Wars de Shaw Levy? Cuando le preguntaron si su película podría ser una precuela del despertar de la fuerza, permitiendo que Driver regrese a la franquicia, Levy admitió que es un gran fan de Kylo Ren, pero no hizo comentarios. Tendremos que esperar para ver qué es lo que eso significa. Daisy Ridley está volviendo, ya lo sabemos, así que supongo que también podría traer de vuelta a Kylo Ren y reunir a un grupo de la trilogía de secuelas que ha sido rechazado por tantas personas. Me parece gracioso que a veces sea difícil recordar cuántos de estos anuncios han hecho, cuántos de estos proyectos realmente están en desarrollo en Lucasfilms, y que es muy probable que nunca vean la luz del día porque Star Wars de Disney es un fracaso catastrófico. Ya habíamos hablado antes en otro video de cómo Disney, como Bob Iger en realidad y la Junta Directiva estaban presionando a Marvel y a Lucasfilms para anunciar muchos más proyectos de los que realmente podían anunciar, simplemente como una estrategia de mercado, simplemente para manipular el mercado y hacer que las acciones aumenten. En fin gente, nosotros por nuestra parte nos vamos yendo, gracias por llegar hasta acá, suscríbete, no seas rata y déjanos un comentario que como siempre es muy bien recibido, y ahora sí, hay mucho más que decir, nos despedimos, chau chau.